El DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, es un diploma que está reconocido en todas partes del mundo y que certifica tu nivel de español. Hay seis niveles, desde principiante, pasando por intermedio, hasta el más avanzado. Si quieres hacer este examen y probar tu nivel de español, te recomiendo que hagas lo siguiente. Antes de empezar a preparar el examen, asegúrate que conoces los contenidos del nivel. Es verdad que no es lo mismo tener el nivel que conseguir el DELE, pero antes de empezar a preparar el DELE, tienes que tener el nivel sí o sí. Empieza a estudiar con tiempo. Te recomiendo que te prepares durante unos tres meses aproximadamente. Eso sería lo ideal. Entiende muy bien el examen y lo que quieren los examinadores de ti. Esto puedes conseguirlo con ayuda de un profesor particular o también con un curso de DELE. Yo, por ejemplo, tengo cursos de todos los niveles de DELE que puedes hacer en tu casa a tu ritmo porque las clases están ya grabadas y después me puedes hacer a mí preguntas porque soy la tutora de todos los cursos. Tienes que practicar y volver a practicar. Una vez que ya conoces bien el examen, céntrate en practicar con modelos de DELE. Mantén el foco y la calma. Tienes que ir al examen con tranquilidad porque a veces los nervios no juegan una mala pasada.